Aprovechando que usted es el muñidor de los grandes pactos que se hacen, le voy a decir que es una vergüenza, es una ignominia, es absolutamente indignante. Y le voy a decir por qué. Con Bildu no se puede pactar nada, con Bildu Batasuna. Pero pactar con Bildu Batasuna, algo que tiene que ver con la Guardia Civil, es un insulto a la Guardia Civil, al resto de los españoles. Un insulto. Mire, los que señalaban, los que decían, los que apuntaban, los que disparaban, volaron autobuses llenos de jóvenes Guardias Civiles, volaron casas cuartel de la Guardia Civil con niños dentro, hicieron pancartas trampa para asesinar a Guardias Civiles. Y ustedes, a esos que han aplaudido, que han disfrutado, que no han condenado, que siguen diciendo que mereció la pena, ustedes les dicen, les dan la llave para que abandonen Navarra. Eso es una indignidad. Eso es hacer política de miserables. Eso es haber pasado todas las líneas. Eso es una vergüenza, una afrenta para el conjunto de los españoles. Dieron su vida por España, por la libertad y porque estemos todos aquí. Y ustedes, ¿cómo les pagan? Diciendo que Bildu les puede echar, que Bildu Batasuna. Eso es una vergüenza tremenda. Muchas gracias. ¿De acuerdo con el artículo 71? Eso, el 73, ya no me acuerdo. Bueno, uno de los dos. Sí, 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 sí. Silencio, por favor. Señor García de Enero, tiene usted un minuto. Sí, lo único que quiero decir es que si el señor Bolaño se siente cómodo arrodillado ante aquellos que aplaudieron los asesinatos, es su problema que no el mío. Y en cuanto al transfugismo, orgulloso. A mí no me ofende sabiendo que voté lo que voté precisamente para no apoyar cosas indignas como las que hizo ayer el Gobierno de España, pactando con Bildu. No pactando competencias, pactando con Bildu que sigue sin condenar el terrorismo. Gracias.